...de primera hora, buscando la posición de Marrones aquí en el Pipi, que todavía no apareció en el partido. García para Cisterna, solo, solo, solo Cisterna, Cisterna... ¡Gol! Almirante, los 22 minutos, solo Cisterna, nadie salía, y dijo, bueno, le pego al arco si nadie me sale. Señoras y señores, los 22, Almirante, le está ganando a Atlanta por 1 a 0, viste, me paré, y miró el gol. Y mire, Cisterna solo, ganó la distancia, le ganó la espalda a los volantes, el mejor jugador de Almirante. Cómo se prepara y saca el zurdazo, terrible, abajo, Pellegrino la toca, pero no la puede aviar del todo. Es una buena jugada de Almirante que hacía 5 o 6 minutos, que no pasaba la mitad de cancha, pero Cisterna, que era lo mejor de Almirante hasta aquí, marca con un buen zurdazo, el 1 a 0. Injusto hasta ahora. Quinto gol de Cisterna. Pero no lo siento. La jugada era para eso. Los libros dicen eso, pero Jiménez no lo leyó. ¡Cisterna! Le llegó, venga, sí, 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 gol, 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 gol. ¡Gol! 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 Y Almirante, los 19, una que le tire, una que le tire. Y el contador cuenta bien, una sola y adentro, señoras y señores, Almirante 2, Atlanta 0. El goleador de siempre, Daniel Vega, que aparece, lo saluda a Junta, lo abraza a Junta, la jugada la hace Cisterna, aparece Cisterna, va a enganchar y le va a poner una pelota bárbara. Al pecho de Vega, que con tanta claridad, con tanta categoría, la baja, y de derecha, la pone en el ángulo, casi define el partido, vence a Peregrino. ¡Gol! 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 ¡Gol!